Y uno estaría pensando que los jubilados estarían festejando, estarían brindando, pero en realidad lo que están haciendo en este momento en el centro de la ciudad de Córdoba es manifestándose. Hemos traído aquí un grupo muy reducido de muchos más que están allí al frente de ANSES. Hoy Enrique Ramírez de Ajupracor defiende interés de los jubilados nacionales, provinciales. Bueno, como recién decíamos, hoy tendrían que estar celebrando, sin embargo, todo lo contrario. Están manifestando, están pidiendo el 82% móvil y algunas cositas más. Enrique, buen día. Y feliz día. Buenos días, buenos días, Lagarto. Buenos días, feliz día. Y gracias por lo de feliz día. Indudablemente que nosotros lo vivimos con felicidad, con la felicidad de todavía tener fuerza para pelear, para que haya justicia para los jubilados y pensionados de todo el país, tanto para los nacionales como para todos los provinciales. Porque queremos que de una vez por todas se aplique el 82% móvil calculado sobre el costo de la canasta familiar. Eso es nuestro reclamo, porque somos trabajadores, hemos sido trabajadores, hemos dejado todo nuestro esfuerzo para engrandecer nuestra patria y necesitamos que nos valoren como seres humanos, con nuestros derechos humanos, como que tenemos los trabajadores, todos los trabajadores. También estamos reclamando que se finalice con la intervención a todos los organismos de previsión social, a la ANSES, al PAMI, a la Caja de Jubilaciones, a la PRO, porque esos organismos deben ser dirigidos, como dicen las cartas magnas, nacionales y provinciales, deben ser dirigidas y administradas por sus beneficiarios. Y ahora están ocupadas, aquí en Córdoba tenemos a Jordano en la Caja de Jubilaciones y a Mónica Gutiérrez en el ANSES, que son ocupas, nosotros le llamamos ocupas porque ese lugar es nuestro, nosotros debiéramos estar dirigiendo esos organismos. En las próximas horas se van a manifestar allí, van a estar al frente de ANSES aquí en la Plaza San Martín. Sí, es un acto que ha programado la Comisión Permanente de Jubilados Nacionales y Provinciales, que es un organismo que nuclea a todos los centros y organismos sociales que estamos protestando. Es un acto que se hace con el lema de 20 de septiembre, día del jubilado, con justicia. Eso es lo que reclamamos. Y necesitamos a participar a los jubilados en las reuniones que realizamos los días martes, en Belgrano 2, 24, por la mañana, y en Fragueiro 2, 37, por la tarde, para seguir luchando por nuestros derechos. Muchas gracias y feliz día para todos. Feliz día, feliz día. Muchas gracias. Sí, cortito, le agarro para terminar. Yo en agradecimiento, como vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados del Banco de la Provincia de Córdoba, mi nombre es Eduardo Moyano, aprovecho para saludar a todos los jubilados de Córdoba y del país. Muchísimas gracias. Muy bien, saludos a todos los jubilados. Por supuesto. Saludos a todos los jubilados. Gracias, gracias.